¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a agarrar losas de piedra Y vamos a hacer El piso El piso va a ser de puras losas de piedra De esta manera No vamos a rellenar esto porque esto lo llenaríamos de otra cosa Así que, llenamos Lo primero que digo y lo primero que hago Soy un maestro Vale Entonces, llenamos todo Absolutamente todo Y... Y... ¡Aaah! Pero tío, lo primero que digo y lo primero que hago Vale, tanto el piso como el techo van a ser de losas de piedra porque es un material que me gusta bastante Ya que, aunque son de piedra, tiene como una textura diferente a las piedras normales De estos lados vamos a poner dos ¿Por qué? Porque desde aquí se vería Al entrar que hay un hueco ahí Y no es lo que queremos Aquí también vamos a poner Y aprovechamos y ponemos de este lado Esta parte luego la arreglaremos Llenamos aquí Aquí también llenamos Y terminamos de llenar Adentro del cuadro de losas de piedra De esta manera Todo cubierto con puras losas de piedra Como sé que iba a necesitar mucho me traje varios stacks Normalmente me gusta hacer Me gusta hacer pisos de losas de piedra Porque realmente me gusta este material Creo que de los materiales que más uso Este es uno de ellos Aparte del cuarzo A ver Lleno todo esto Y así Vale, aquí Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí Son tres de glowstone aquí Y tres de cristal aquí Y esto lo hacemos en todas partes Quitamos Tres en línea Ponemos tres de glowstone Y colocamos cristales aquí Quitamos tres en línea Ponemos tres de glowstone Y ponemos cristal Quitamos tres en línea Ponemos tres en línea Ponemos tres de glowstone Y ponemos cristal Y así con todas Perfecto Vale, aquí Lo importante Como había dicho antes Cada espacio va a ser temático Entonces Empezando por este Vamos a utilizar Bloques de ladrillos del nether Porque esta va a ser la zona Otorgada a todo aquel Item del nether Entonces colocamos Aquí estas Y colocamos aquí estas De esta manera Como un intercalo entre rojas y normales El techo no lo vamos a colocar aún Vale Ahora aquí Aquí para esto Utilizaré piedra Específicamente Ladrillos de piedra Aquí va a ser todo tipo de alimento Iba a ser lo de otro material Pero No lo conseguí Así que Lo voy a hacer de este material Lo llenamos todo Y acabo de recordar Que esto no lo tengo que ponerlo aquí Lo quito Vale De este lado Déjenme ver la imagen que tengo Va a ir lleno de ores ¿Por qué? Porque aquí van a estar Puros materiales preciosos Aquí 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 Y Aquí Bueno Quitamos estos dos de arriba Ahí van a estar los diamantes El hierro Y todo eso Vale Aquí De este lado Va a ir Esto Madera Tengo una memoria fatal De este lado Vamos a poner Madera Aquí 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 Y luego ponemos Madera de roble Entre estas De esta manera Vale Así En el otro lado Vamos a colocar Bloques de redstone Y bloques de lápiz azul Aquí Colocamos No Adiós No tengo hacha Sí, sí Tengo mi hacha Perfecto Vale Quitaré esto de aquí Y otro de esto de aquí Que nosotros Que se metieron Entonces colocamos Lápiz aquí Lápiz aquí Lápiz aquí Y luego colocamos Redstone aquí Redstone aquí Y Redstone No, aquí no Y redstone aquí Joder Perfecto Así Uy La gaso Vale Ahora Vamos a colocar Lana blanca En esta zona De aquí Sí Lana blanca Rellenamos Todo de pura Lana blanca Así Y Aquí Tengo Justa Lana blanca Pero Si tan solo Te pusieras Bien Me dejo un favor Vale ¿Dónde cayó la otra? Aquí Y la ponemos acá Aquí vamos a colocar Arena Que justamente Lo tengo en el inventario Con cuidado Porque recuerden Que la arena Tiene Propiedades De gravedad A ver Esto aquí Y esto aquí Y por último Por supuesto Y por último Lana Negra Aquí A ver Rellenamos Todo de lana Negra Y de este lado También Quitamos estas dos Que no van aquí Perfecto Ahora Haciendo el mismo Patrón que el suelo Vamos a rellenar El techo Será un poco Más complicado Así que vamos a hacerlo Con tranquilidad Así También lo vamos a hacer De Losas de piedra Vale Eso es todo Ya tenemos Ya tenemos como tal Las Partes Decoradas Ahora En cada una De estas partes Hay que colocar Cinco cofres La razón La razón también Por la que usamos Baldosas De piedra Es que Cuando pongamos Un cofre En el último piso Se puede abrir Y ahora Me acabo de dar cuenta Que no tengo cofres Así que Voy por cofres Y vuelvo Después de una larga Cacería de árboles Porque eso fue lo que hice He conseguido Suficientes cofres Porque necesitaba Aproximadamente 80 Y Créeme Que no fue fácil Vale Entonces vamos a colocar Cinco cofres En cada lado De esta manera Como ven Esto se puede abrir Fácilmente Pero el hecho Que estas son losas Y no se bloquea Hacemos esto En todos los lados Así Aproximadamente Que tengo este cofre Aquí para Levantar Y poner Este otro Perfecto Ahora solo falta Terminar de llenar Todo con los cofres De esta manera Así Perfecto A ver Aquí Y aquí También aquí Y así Listo ¿Por qué tengo Estos espacios aquí? Porque aquí Irán identificados Que clase de objeto Hay en cada cofre Solo que eso Lo haré después Por fuera de cámaras Por el hecho De que aún no estoy Muy seguro Donde pondré cada cosa Pero Lo mostraré En el próximo capítulo Por otra parte Todo esto está bien Y solo faltaría Pasar los objetos Que tengo fuera Para acá Y destruir Todo lo que tengo allá Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Como me ha quedado Esta sala de cofres De hecho A mi me gustó mucho El estilo que hice Es algo simple Pero se ve bastante bien Sobre todo por el hecho Que son Zonas temáticas Y se ve bastante diferente A lo que normalmente Se ve en una sala de cofres Así que creo que Quedó bastante bien Espero que piense lo mismo Y que les haya gustado Bastante En fin Espero que les haya gustado Este video Si es así Tenedle like Suscribanse Y Nos veremos A la próxima edición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!